Tecnología UPV al rescate de las fallas. El tradicional monumento de la Plaza del Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia seguirá vivo un año más gracias a Dulc Falla 2021. La aplicación desarrollada por Unit Experimental, el equipo interdisciplinar de la UPV, a partir del diseño de Antonio Segura, Dulc y la construcción realizada por Alejandro Santa Eulalia. El proyecto es fruto de una colaboración entre la Generalitat Valenciana y la UPV, que permitirá a los viandantes observar la falla en su ubicación tradicional gracias a la herramienta de realidad aumentada incluida en la APP. La tecnología en este caso nos permite de una forma simbólica el acercar un poco, el realizar ese anclaje a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, ese vínculo con la parte emocional y con la celebración de las fiestas y afortunadamente podemos hacerlo de una forma simbólica a través de una aplicación de realidad aumentada que nos permite ver esa falla. En la elaboración de la APP ha sido clave, como en todos los proyectos de Unit, la colaboración entre investigadores de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, tal y como explica el rector de la institución académica. Nace conceptualmente y diseñada en la Facultad de Bellas Artes con un equipo de profesorado de la Escuela de Ingeniería Informática para hacer la mejor visualización posible y conjugar esa simbiosis entre dos disciplinas, que son las dos para mí de artista. Bajo el lema Protegís a yo que estimes, la falla pretende concienciar sobre nuestra responsabilidad en el deterioro de la salud del planeta y nos invita a ser parte activa en la preservación de las especies. Para ello, nos presenta el extraordinario universo animal creado por Dulc, del que podemos formar parte gracias a máscaras generadas en la APP a partir de filtros de Instagram. La nueva parte es el diseño de la falla, como tal, y ellos han trabajado en todo lo que es el modelaje y toda la texturización, porque la falla está plena de textures, de colores, y ha sido muy chulo ver esa evolución al 3D de manera digital, porque sí que estamos haciendo de manera manual en la falla, pero ver cómo puedes interactuar de manera digital es muy chulo. Ante una situación excepcional, tradición e innovación se dan la mano para que, mientras esperamos el regreso de las fallas en todo su esplendor, las extrañemos, aunque sea un poquito menos.